Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la Unión Europea imponer sanciones para evitar un baño de sangre en las protestas. Vista la represión contra las protestas pacíficas del 2021 y las recientes de agosto, resulta extremadamente peligroso que la comunidad internacional, en especial la Unión Europea y las instituciones de derechos humanos, esperen para actuar a la ocurrencia de un baño de sangre en Cuba. Ahora mismo hay un enfrentamiento civil de consecuencias insospechadas. Cubanos vuelven a cerrar la calzada del cerro. Imágenes compartidas en las redes sociales mostraron a un grupo de vecinos, compuesto fundamentalmente por mujeres, que impidió la circulación por la calzada del cerro con tanques de basura. En el asfalto de la vía pública pintaron un cartel con letras blancas en el que expresaron la razón fundamental de su protesta. Cinco días sin luz. Se podía leer en grandes letras blancas pintadas sobre la calzada, una arteria de la ciudad por donde circulan muchos habaneros. Arman con palos a brigadas de respuesta rápida tras protestas pacíficas en Habana. El gobierno cubano movilizó a un grupo de jóvenes de la Habana armados con palos y activó las brigadas de respuesta rápida para reprimir las manifestaciones antigubernamentales que tienen lugar en la capital desde que pasó el huracán Ian por el occidente del país. Un video muestra a los jóvenes, presuntamente estudiantes del Instituto Técnico Militar, gritando consignas a favor de la revolución y con carteles y palos en las manos mientras caminaban por la avenida 41 en el municipio Playa. Estamos en quiebra. Esto no da más. Imágenes que recogen el descontento popular que si bien no es similar a los que hubo el 11 de julio, muestran a decenas de familias sonando calderos y denunciando la situación que viven. Sin electricidad, la escasa comida se echa a perder. No hay servicio de agua potable. Los niños y ancianos sin poder alimentarse. Un caos que las autoridades no parecen poder solucionar en un corto tiempo. Gobierno corta acceso a Internet la segunda jornada de protestas en Cuba. Con las calles de Cuba convertidas otra vez en el escenario de protestas antigubernamentales y gritos de libertad, el régimen cubano volvió a cortar el acceso a Internet en todo el país por temor a que se extiendan las manifestaciones entre una población arca de los apagones y la ineficiencia de las autoridades para solucionar el colexo del sistema eléctrico nacional. Reportes de activistas cubanos a través de las redes sociales dieron cuenta de espontáneas manifestaciones de protestas en diversos puntos de la capital y de otros núcleos urbanos del país.